¿Quién es el Mesías de Israel? Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. En el concepto sobre el Mesías, que sostiene comúnmente el siglo XXI entre los judíos de orientación religiosa, el Mesías es alguien que va a introducir en la tierra la codiciada paz que la humanidad ha anhelado desde tiempos antiguos. Muchos judíos religiosos están de acuerdo en que cuando venga el Mesías, el león morará con el cordero e imperará la paz. Sin embargo, como ese día no parece más cerca hoy de lo que parecía cuatro mil años atrás en el tiempo de Abraham, muchos judíos han abandonado toda esperanza de un Mesías venidero o de un reinado de paz en la tierra. Lo que la mayoría del pueblo judío no comprende, sin embargo, es que el actual concepto judío sobre el Mesías no es el concepto judío tradicional. El concepto del judío religioso del siglo XXI, que ve al Mesías como rey que establecerá la paz en la tierra ahora, aunque refleja una parte importante del concepto tradicional, pasa por alto otra parte igualmente importante, el rol del Mesías como siervo. El pasar esto por alto fue principalmente una reacción en respuesta al gran número de judíos e israelitas que han concluido que el siervo sufriente del que habla la escritura hebrea fue Yeshua, el judío que sufrió una humillante muerte después de reclamar ser el Mesías. Ignorar el rol del Mesías como siervo expiatorio fue entonces una reacción medieval a aquellas masas de personas que estaban proclamando que Yeshua era el cumplimiento de la escritura. Con toda justicia, debe señalarse que la motivación rabínica para adoptar este nuevo concepto era razonable. El antisemitismo representaba una amenaza constante para la nación de Israel, especialmente después de la destrucción del segundo templo en el año 70. Los líderes judíos, por lo tanto, necesitaban hallar una manera de mantener unidos a los judíos en la diáspora, una manera de reforzar la creencia de que Yeshua era el Mesías cristiano y no el judío. Para lograr esto, a menudo reaccionaban excesivamente y distorsionaban el cuadro del Mesías de tal forma que resultaba inconsistente con el Mesías que presentan los profetas de las escrituras. Irónicamente, la mayoría de los rabinos le han prestado un mal servicio al mismo pueblo, lo cual ellos querían preservar. Al eliminar la piedra angular, como dice el Salmo, la piedra que han desechado los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, pues el pensamiento judío del Mesías siervo no le ha ayudado a los muchos judíos que hoy día están desilusionados, secularizados o de algún otro modo alineados de las mismas creencias espirituales que sostuvo la propia nación de Israel por más de dos mil años. Al eliminar el concepto del Mesías sufriente, que trae paz personal a los que le abrazan, ellos han contribuido a cegarlos a la esperanza que reside en el Mesías Yeshua. Además de pasar por alto un aspecto importante del rol expiatorio del Mesías en la tierra, la mayoría de los estudios rabínicos modernos pasan por alto el factor genealógico. El judaísmo bíblico enseña que el linaje del Mesías será un criterio clave para la identificación. El judaísmo moderno no le da esa importancia, tal vez porque los registros genealógicos judíos fueron destruidos en el año 70, junto con el segundo templo. Por lo tanto, tenemos que concluir o que el Mesías vino antes de la destrucción del templo o que la prueba física de su genealogía no es necesaria porque él será reconocible de otras maneras. O peor aún, no vendrá. La mayoría de los rabinos, sin aún creer en el concepto de la escritura del Mesías, optan por la explicación de que la prueba genealógica es innecesaria porque el Mesías se identificará de otras maneras. Este estudio busca, por otra parte, darle gran importancia al linaje real que ha de poseer el Mesías y a la evidencia del mismo. La evidencia genealógica para identificar al Mesías no solamente es necesaria, sino que existe en la escritura. El trazar el linaje del Mesías y los roles claves que le asignó el Todopoderoso en las escrituras hebreas, se hace claro que Yeshua cumple por lo menos dos criterios mesiánicos. Primero, él vino de las raíces reales correctas. Y el segundo, él cumplió el rol del siervo expiatorio. Gracias. 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 Gracias.